Hola, mi nombre es Natalia. Muchas gracias por formar parte de nuestro sistema de aprendizaje del hebreo fácil, rápido y divertido. Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy aprenderemos nuevo vocabulario relacionado con la comida. ¿Están listos? Comencemos. Nuestra primera palabra será ójel. Ójel. Ójel es comida. A ójel se ima se li me hiná taim me od. La comida que mi madre prepara es muy rica. Ha ójel se ima se li me hiná taim me od. La palabra aujá significa comida, aujá, pero en un sentido más conceptual, como alimento. Por ejemplo, aní ojelet shalosh agujot kol yom. Yo como tres comidas todos los días. Aní ojelet shalosh agujot kol yom. Ahora que sabemos esta palabra, podremos decir agujat boker, que es desayuno. Agujat boker. Presten atención que por ser una smijut, la heide aguja pasa a ser una tav. Agujat boker. Boker es mañana, por lo que literalmente desayuno en hebreo sería la comida de la mañana. Agujat boker. Agujat tzaharaym es almuerzo. Tzaharaym es mediodía, por lo que también literalmente sería la comida del mediodía. Agujat tzaharaym. Para terminar con las comidas del día, aprendamos también agujat erev. Cena o literalmente la comida de la noche. Agujat erev. Muy bien, veamos ahora un poco de frutas y un poco de verduras. Frutas es perrot. Perrot. Una sola fruta será brie. Verduras se dice hierrakot. ¿Les hace acordar alguna palabra? Pues bien, hierrakot tiene la misma raíz que la palabra yarok, que es el color verde. Una sola verdura se dirá hierrek. Muchas verduras, hierrakot. Café, limón y banana se dicen exactamente igual. Café, limón y banana. Tapuaj es manzana. Tapuaj. Hace unas décadas a la naranja se le llamaba tapuaj zahav, la manzana de oro, y la comenzaron a abreviar como tapuz. Hoy en día tapuz es la naranja. Tapuaj adamá, que literalmente sería manzana de tierra, es la papa. Tapuaj adamá. Gezel es zanahoria. Gezel. Gezel. Mitz es jugo. Un concepto que está muy a la moda hoy en día es el de mitz tapu gezel. Mitz tapu gezel. En general se entiende como jugo de naranja con zanahoria. Tapuz ve gezel. Tapu gezel. Aunque hay algunas personas que dicen que es jugo de manzana con zanahoria. Tapuaj ve gezel. Una de las tantas discusiones dentro del idioma hebreo que es bueno estar al tanto. Genial. Eso es todo por hoy. No se olviden de practicar todas las palabras aprendidas debajo de este video. Nos vemos en la próxima clase. Litraot.